Voy desvelado y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Seguiré desvelado y sin amor Serafe que yo encontré La voz de ternura que me llena de placer Cuando la oí doblar de ella me enamoré Yo nunca la conocí, sueño con su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Te aseguro que la vuelvo a oír Se lo miro una estrella, a la luna quiero subir Voy desvelado por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Serafe que yo encontré Esa voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar de ella me enamoré Que nunca la conocí, sueño con su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo miro una estrella, a la luna quiero subir Voy desvelado por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Alianza Records